Bueno, fíjense, vamos a, voy a agarrar el ejemplo de nuevo más sencillo para motivar una idea que ya les he dicho, pero les he dicho de rápido y con esto esperamos que se les queden dos o tres ejemplos de lo que es una ecuación diferencial les habíamos dicho que una ecuación diferencial te dan información sobre la derivada y resolver la ecuación diferencial es presentar una función cuya derivada sea la información que te dieron ¿vale? entonces eso es lo que quiero que se quede en algún par de ejemplos entonces, el primer ejemplo lo voy a motivar con el ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme entonces, miren cuando les decimos que un flujo ¿qué entienden por un flujo? porque vamos a estar usando esta palabra entonces necesito al principio que me digan que entienden por un flujo algo que sigue cierto camino algo, algo que sigue cierto camino para ustedes que está fluyendo oigan, ¿vieron el video? los videos que mandamos los vieron o no? no, pues a ver si ya hizo ejercicio mental la ardilla de ciertos videos si los vieron o no no bueno este, a ver algo que fluye ¿qué se imaginan? agua agua vale es un buen ¿un recorrido? pues si puede ser pero bueno ¿qué es lo que fluye ahí? ¿eo? pues es que algo tiene que estar fluyendo ¿no? miren si pudieran ponerse así desde arriba y en un embotellamiento que fuera avanzando para que no fuera tan aburrido pues como que ese fluir de los autos puede dar un ejemplo de algo que va fluyendo otro ejemplo de algo que va fluyendo puede ser el agua que va fluyendo y se pueden imaginar el agua en distintas este situaciones por ejemplo en un río entonces en un río va fluyendo el agua pero también el agua puede ir fluyendo en un tubo ¿sale? o también el agua puede ir fluyendo cuando le jalan al baño ¿va? o cuando le abren a un grifo y sale el agua bueno ¿qué tienen de de común esos fluidos? lo que tienen en común es que si ustedes escogen un puntito a ver aquí necesitamos hacer una mezcla entre lo ideal y lo matemático y lo de la realidad entonces si tienen un fluido de coches bueno vamos a suponer que el coche es como un puntito entonces por ahí va el coche y se va moviendo y si se va moviendo lleva una velocidad ¿están de acuerdo? ¿va? entonces para cada punto en el fluido pues lleva una velocidad ¿están de acuerdo? por ejemplo cuando hablen el el grifo de la llave para lavar los trastos o las manos o sea si pusieran ahí los puntitos en el agua pues entonces van con una velocidad en este caso van cayendo entonces ¿qué idea es la que está detrás de este estos ejemplos que pueden llevar ya a un contexto matemático? un fluido lo pueden imaginar como algo que se está moviendo y entonces para llevarlo a las matemáticas voy a tomar por ejemplo el plano imagínense que el plano fuera muy delgado y que fuera como un líquido el pizarrón por ejemplo ¿sale? entonces ¿qué sería un fluido? entonces podrían imaginar que viene el líquido moviéndose así entonces ¿qué es un fluido? es tomar un punto ¿vale? y ponerle la velocidad con la que se va moviendo ¿están de acuerdo? entonces a este supónse iba así ¿va? pero así para cualquier punto entonces primero les voy a poner un ejemplo sencillo pues imagínense que se va moviendo imagínense que fuera una capa de agua muy delgada en donde ya el ancho lo lo discrimino es decir el ancho ya no me importa o sea no quiero que sea una alberca de 10 centímetros de altura no sino quiero que sea en serio como si fuera una película muy delgada de agua ¿sale? entonces no les interesa el ancho y es ahí donde está la diferencia entre lo real y las matemáticas o sea pues necesita tener un anchito aunque sea pequeño ¿no? y ya si te vas a la física en ese anchito pequeño pues cuántas moléculas de agua hay en fin entonces aquí no me interesa dar esa discusión sino me interesa hacerlo matemáticamente y entonces lo que va a suceder es que cada punto del pizarrón va a tener una velocidad y para poner primero un flujo sencillo imagínense que en cada punto a ver pongan atención en esta idea ¿se acuerdan que siempre yo dibujaba un par de vectores cuando estábamos viendo las funciones lineales tenía este y este se iba a transformar en un paralelogramo este se iba en este y este se iba en este ¿se acuerdan? pero yo les decía que estos vectores eran especiales si este vector era el vector 1 0 y este era el vector 0 1 ¿se acuerdan ya si los ponía yo así? bueno nada más era recordatorio este quiero que sea mi vector prototipo ¿en qué sentido de vector prototipo? ah pues miren quiero que este sea el vector velocidad en todos los puntos ¿si me está entendiendo? ¿me está entendiendo o no? entonces a ver aquí ya lo hice un poco más largo o sea sería como poner cut and paste a este y ponerlo en cualquier punto a ver les dan este punto y vas y pones este todos tendrían que ser del mismo tamaño porque este mide 1 ¿sale? bueno a ver este ejercicio es muy importante no puedo pintar una flecha arriba de cada punto del pizarrón ya hablando matemáticamente porque hay ¿cuántos puntos hay en este rectángulo del pizarrón? matemáticamente hablando una infinidad entonces sería una tarea muy mala onda porque por poco que me tarde por hacer cada vector no acabaría en mi finita vida entonces necesitas hacer algo aquí para convencerlos de que yo puedo pintar un vector de estos en cada punto del pizarrón ¿se imaginan cómo quedaría? empezar quedaría todo atascado de blanco porque tienes que pintar una flecha en cada punto ¿están de acuerdo? bueno esa cosa que queda a ver vamos a resumir conceptualmente que es esa cosa que queda ¿qué es esa cosa? es un mundo donde voy a echar unas flechas en este caso el mundo sería este rectángulo verde del pizarrón sobre ese rectángulo voy a echar un costal de flechas agarro a ver aquí lo traigo costal de flechas infinitas flechas para que caigan en infinitos puntos lo echas pum y entonces bueno voy a pintar otras aquí pero ya no muchas fíjense todas estas están alineadas para que se vea bonito pero hay muchísimas más flechas que no estoy pintando bueno eso es la idea matemática de un flujo y que tiene que ver esto con todo lo que hemos estado viendo bueno los voy a convencer en lo que queda de la clase de que pues tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo va ahora lo importante aquí es que jueguen con su procesador pónganle play que pasa muy bien que quiso decir ese dedo avanza quien avanza el avanza si esto fuera agua avanza el agua ahora aquí no más tengo un pedazo de pizarrón dense cuenta que los puntos que están hasta acá automáticamente se salen del pizarrón en cuanto empiece a avanzar entonces para que no haya puntos desafortunados de esos que se salen imagínense que tienen un pizarrón si quieren de este ancho no importa pero infinito para allá infinito para allá entonces ahí ya no hay el problema de que se salen bueno entonces avanza dice la compañera avanza entonces viene el líquido avanzando ¿no? ¿están de acuerdo? bueno esa es una primera cosa que hay que hacer pues imaginarse aunque sea unos ejemplos sencillos bueno esa es una ecuación diferencial ¿qué es la ecuación diferencial? que te den el costal de velocidades las velocidades son las derivadas ¿va? ahora ¿qué es una solución a una ecuación diferencial? y les digo a ver pongan el el dedo aquí por ejemplo ¿qué pasa con este punto? a ver pónganle play ¿qué pasa? pues lo mismo que dijiste ¿no? justo tu dedo lo puedes poner aquí y entonces ahí iría el punto ¿va? ¿si o no? bueno dibujen la curva que describe un punto al moverse sujeto a esta regla ¿cuál es la regla? la regla de las flechas es fíjate como todas estas flechas van para allá pues el punto si su profesor dibujara bien tendría que haber pintado ¿qué curva? ¿qué curva? fíjense todas las flechas van para allá una solución tiene que ser compatible con esa información por ejemplo ¿por qué esta no sería una solución? ¿veó? no pasa porque viene abriendo dentro de esta acuérdate que en cada punto hay una flecha por aquí si pasa pero esta curva se viene moviendo así y su velocidad aquí iría en esta dirección por ejemplo pero para que sea solución la velocidad tiene que ser igual a esta entonces si la dirección de todas las velocidades va para allá no puede venir a decirte alguien que un punto que se deja ir en ese flujo pues se mueve en otra dirección porque todas van para allá ¿si me entendieron eso? es así una idea intuitiva bueno entonces aquí obviamente me salió mal el dibujo porque lo hice así a pulso pero esta debiera de ser una recta horizontal ¿sale? bueno esta es una solución a la ecuación diferencial ¿sale? y si ustedes ponen el punto en otro perdón el dedo en otro punto pues entonces habría otra solución ¿sale? ¿sale? a la misma distancia y como que o sea es así como cuando van viendo al de al lado y siempre irían así ¿no? ¿si lo ven? bueno si yo les digo bueno a ver a la de una a la de dos a la de tres imagínense todas las soluciones que hay en este rectángulo del pizarrón ¿qué dirían? ¿vale? son rectas paralelas ¿cuántas rectas? una por cada punto de este lado para cada punto y pum aquí saldría una recta ¿vale? a ver voy a pintar unos segmentos así iría para allá aquí iría para allá iría para allá y entonces el agua iría fluyendo así y todas estas rectas serían las soluciones ¿están de acuerdo? bueno este es un ejemplo así baby o de bebés para que vayan entendiendo la onda ¿por qué? porque si ustedes ven un río desde arriba no o sea es más complicado ¿no? va más rápido en algunos lados en fin o sea esto es así como un ejemplo así para que vayan ahí introduciendo su mente al concepto ¿va? bueno este ahora imagínense que en lugar del pizarrón tienen el plano infinito y entonces ahí podrían tener muchos flujos como este a ver ¿cómo pueden obtener flujos que se muevan así también en la misma dirección pero si tú acortas esta o la alargas ¿se imaginan cuál sería la diferencia? a ver ¿me entendieron? a ver ¿cómo construí este flujo? este flujo lo construí diciéndoles agárrense el vector aquí ya lo borré el vector este era el vector E1 que es este ¿vale? y entonces les dije bueno ese vector ahora pónganlo por todos lados y les queda un conjunto de flechas se llama campo vectorial campo vectorial es lo mismo que ecuación diferencial en este en este contexto que estamos diciendo ese conjunto de flechas es ecuación diferencial y entonces el chiste es que para este vector yo tengo un flujo si hago este vector más grande por ejemplo en lugar de 1,0 que sea el 2,0 voy a tener otro flujo ¿sale? ¿cómo se van a mover los puntos con este otro flujo? pues lo que tengo que hacer es en cada punto en lugar de poner este vector hasta acá lo tengo que hacer el doble de largo ¿va? entonces ¿cómo serían las soluciones de este nuevo flujo? a ver si ya no lo voy a andar pintando donde vean un vector de los que pinté antes ahora lo hacen del doble de largo ¿cómo quedarían el movimiento ahora? ¿eo? igual ¿dijiste igual? ok hay que tener cuidado con la palabra igual porque si tú vas de Zapata a Coyoacán pues siempre vas a recorrer ese tramo pero luego hay veces que el metro va más lento o va más rápido entonces hay que tener cuidado porque ¿a qué te refieres con igual? es que depende que vamos a entender por movimiento si es cierto que las soluciones van a caminar sobre la misma curva es como el metro que va caminando de Zapata a Coyoacán sobre la misma línea sobre la misma vía etcétera pero hay muchas maneras de recorrerlo aquí lo estás recorriendo con velocidad de tamaño 1 y aquí lo estás recorriendo con velocidad de tamaño 2 entonces depende ¿qué quieres decir cuando digas que el movimiento es igual? estrictamente hablando no es igual porque no es lo mismo que el metro vaya con esta velocidad entre dos estaciones a que vaya con esta velocidad y peor aún si te imaginas que vienes de Indios Verdes a CU y vas imagínate que no hace paradas y que va siempre con esta velocidad un metro y el otro con esta velocidad pues uno va a llegar en la mitad de tiempo entonces no son iguales los movimientos ¿están de acuerdo? ¿si o no? bueno entonces aquí tengo dos campos vectoriales o dos ecuaciones diferenciales uno es el campo vectorial en donde esta flecha yo la desparramo por todo el pizarrón o por todo el plano si quieren y el otro es una flecha que apunta en la misma dirección pero es del doble de tamaño entonces la diferencia es que en ambos casos el líquido se va a mover para allá pero en uno va a ir así y en el otro va a ir el doble de rápido ¿vale? entonces la compañera puede tener razón en el sentido siguiente hay que tener cuidado porque para decir cuáles son las soluciones hay que decir son rectas horizontales pero hace falta decir cómo se van a recorrer ¿por qué? porque las soluciones del campo con esta y del campo con esta van a ser rectas horizontales pero en un caso la distancia que hay de lado a lado del pizarrón la voy a recorrer en un tiempo y en el otro caso la voy a recorrer en la mitad de tiempo entonces no es lo mismo ¿va? ¿están de acuerdo? y ahora fíjense aquí yo nada más les puse este o el doble bueno ustedes pueden poner el triple y ahí hay otro ejemplo y el cuátruple y ahí hay otro ejemplo en fin hay muchos tamaños de velocidad yendo para allá o sea le estoy dando con la misma dirección muchos ejemplos de flujos bueno ¿cómo? haces este más chico más grande ¿va? ahora si lo haces cero ¿qué pasa? compañero ¿qué pasa si lo hago cero? si se redujo drásticamente ¿qué pasa con las soluciones? ahí si pasa algo raro ¿no? ¿qué pasa con las soluciones? está estático deja de fluir es como cerrar la llave o es como de repente todo el tráfico se detuvo que es algo que no se quisiera y todo se queda quieto y enseguida de que te mueves hacia acá porque puedes también poner ahora una velocidad chiquita para allá si pones una velocidad chiquita para allá en todo el plano entonces ahora el flujo sería sobre estas mismas rectas pero empezaría todo a moverse para allá ¿sí lo vieron? ¿sí lo vieron? ¿va? bueno a ver antes de fíjense que les puse un ejemplo de un flujo en el plano porque tenemos más desarrollada la idea de ver las cosas fluir en un plano o en el espacio que ver las cosas fluir en una recta ahorita vamos a regresar a la recta porque las funciones que hemos estado viendo son ni una variable entonces los campos que generan esas funciones corresponden a flujos en una recta pero bueno no está difícil ahorita me voy hacia la recta ¿va? antes de irme a la recta ¿qué pasa si yo o sea nada más para que vean que el hecho de que apunte para allá el vector es un accidente ¿qué es eso de un accidente? ¿qué pasa si yo les pongo el vector así? a ver ese vector le voy a poner cut and paste o cortar y pegar en el lenguaje las compus y lo pongo en todos los puntos del plano ahora ¿para dónde se movería el líquido? para allá todos los puntos se irían moviendo a la misma velocidad hacia arriba ¿se imaginan? de hecho este ejemplo ya lo habíamos puesto en el piso nada más que ahora lo puse en el pizarrón ¿vale? cuando vimos los movimientos rectilíneos uniformes bueno entonces cuando esto se mueve así las soluciones van a ser justo movimientos rectilíneos uniformes y son líneas rectas ¿vale? ¿vale? ahora ya con esto acabo la idea bueno ya agarré cualquier vector en esta dirección con cualquier tamaño yo podría agarrar cualquier vector en esta dirección con cualquier tamaño y entonces ahora obtendría flujos que se mueven hacia arriba con cierta velocidad dependiendo del tamaño de la flecha si la hago cero se queda quieto y si lo apunto para abajo entonces se mueve para allá bueno esta dirección y esta dirección lo único que tienen de especial entre comillas es que son las direcciones de los ejes pero si yo les pinto ahora un vector en otra dirección están de acuerdo que se vale exactamente lo mismo si les pinto yo ahora este vector entonces eso les da otro flujo ¿cuál sería el flujo? pues agarras este vector lo pones cortar y pegar y ahora tendrías un titipuchal de estas flechas que van así y entonces ahora el líquido se movería así ahora este vector lo podrías hacer chico o grande y se mueve más rápido o menos rápido si lo hace cero y si lo haces que apunte en sentido contrario que sería el equivalente a negativo respecto de este entonces se mueve para el otro lado regreso a aquella discusión de que ¿cuántos movimientos rectilíneos uniformes hay en el plano? pues tantos como posibles vectores pueda poner yo en este punto y ¿cuántos posibles vectores puedo poner aquí? pues tantos imagínate que aquí dibujas un plano como el que estás acostumbrado a dibujar un R2 y puedes poner tantos vectores como puntos en ese plano entonces ¿cuántos movimientos rectilíneos hay? pues tantos como vectores velocidad decíamos aquella vez entonces ¿cuántos flujos de estos va a haber? tantos como vectores velocidad escojo uno y luego lo llevo a todos lados y eso me dice para dónde se va a mover ¿va? eso era nada más para saldar la discusión de aquella vez ¿vale? entonces fíjense los movimientos rectilíneos uniformes son soluciones de estos flujos que les estoy presentando ¿va? bueno pongan atención a lo que les voy a decir ¿ya entendieron el flujo en el plano? ahora imagínense que se vuelven habitantes de una recta que sea solución imagínense que se vuelven habitantes a ver aquí hay varios libros que motivan esta idea aquí necesito algo donde haga sombra imagínense que se vuelven su sombra entonces ya son un habitante de dos dimensiones sería un habitante así sus pies y así su cabeza y bueno su pelo y en fin ahí está la sombra no soy tan bueno dibujando ahí está la sombra ¿vale? bueno imagínense que ya son duchos viviendo en dos dimensiones podría ser el plano su mundo bueno ahora imagínense que alguien les hace la sombra de la sombra entonces aquí la sombra ya quedaría medio rara porque solo quedaría como este pedacito ¿no? bueno entonces tú podrías vivir en una dimensión y ya serías un ser raro porque la sombra ya sería solo un segmentito bueno esa idea ¿para qué? ustedes ya entendieron este flujo en el plano si yo los pongo a vivir en esta recta no van a ver nada de lo que está fuera de esa recta pero esta recta era una de las soluciones al flujo del plano y ustedes ya sabían ahí como fluía ¿no? entonces se pueden imaginar un flujo medio raro de agua en una recta hola ¿sale? ese flujo sería todos los puntos de la recta se van moviendo ¿sale? es como el agua como si el agua pudiera decir agarra nomás un carril infinitesimal de agua y se va moviendo ese es el flujo en una recta ¿si lo ven? y entonces en ese caso todos los puntos de la recta se van moviendo pero entonces ¿qué es una ecuación diferencial en la recta? si ya habían entendido que era una ecuación diferencial en el plano la ecuación diferencial en la recta es agarrar los vectores que tú ibas poniendo en los puntos del plano que están solo en esa recta ¿están de acuerdo? ¿va? entonces un flujo en esa recta es todos los puntos de esta recta es como el líquido restringido de esa recta se van moviendo para acá a la misma velocidad entonces ahí se pueden imaginar una recta infinita de líquido y el líquido viene desde por allá muy lejos y se va moviendo para allá y hasta allá otra vez muy lejos ¿sale? eso es un flujo en una recta ¿si me entendieron? ahora voy a empezar aquí a dibujar en la parte de abajo para conectar con lo que habíamos visto miren agarren esta línea esta línea es donde se da el flujo ¿ven? esta línea va a ser mi línea que me va a servir para motivar las cosas esta ¿va? es esta de aquí ¿va? ahora para que conecten con lo que hemos estado haciendo en las gráficas permítanme esta línea hacerla así entonces esta línea va a quedar aquí ¿vale? ¿me entendieron? a ver todos por favor volteen tantito aunque estén haciendo la cosa porque esto es importante si no no van a agarrar la onda esta línea la voy a poner vertical y va a ser el eje vertical de las gráficas que yo venía haciendo de la distancia recorrida ahorita lo vamos a ver entonces a ver por ahí tengo una recta donde ya les motive que hay un fluido moviéndose en esa recta y ese fluido ahora lo van a ver aquí ¿va? pero fíjense la ganancia de verlo así yo puedo por ahí hay un punto especial de esta recta que yo tengo que decir ese es el cero nomás para que se sitúen ¿no? supónse que es este este es el cero y este lo pongo así por ahí hay un cero nomás para situar ¿vale? bueno en ese cero pongan el eje del tiempo ahora pongan atención lo que les voy a decir a cada puntito de la recta que ya tengo aquí pero ustedes tenían aquí y ya habían entendido a la perfección cada puntito se va moviendo le ponen play y se va moviendo ¿vale? ¿estamos de acuerdo? bueno le pones play y entonces empieza a correr el tiempo si tú pones aquí el tiempo entonces podres decir a ver escoge un instante del tiempo este o este pero voy a escoger t igual a cero nomás porque es lo usual escojan t igual a cero y entonces para cada punto de este puedes hacer la gráfica del movimiento pongan atención en esta diferencia el movimiento aquí se da pero el tiempo está implícito o sea yo no estoy viendo el tiempo porque esta cosa se mueve pero imagínate que es a ver imagínate que fueran coches y adentro de cada cochecito traes tu reloj ahí va el reloj y va corriendo el tiempo ¿si me entienden? pero cuando yo pongo el tiempo aquí entonces puedo hacer la gráfica del movimiento ¿por qué? porque la gráfica del movimiento sería bueno el punto va acá en que instante de tiempo entonces busco el instante de tiempo acá y fijo la distancia que hay del cero a este sería una distancia aquí y le corresponde una pareja que es esa pareja es t coma la distancia a la que iba ¿están de acuerdo? ¿si o no? bueno a ver ya va la pregunta que me tienen que contestar rápido uno esperaría a ver supóngase que agarran cuando van a poner play agarro primero el cero entonces el cero se una, dos, tres le ponen play y se iba moviendo velocidad constante para allá ¿cuál es la gráfica? supongan que estoy en el primero de los campos que dibujé en el que tiene tamaño uno la velocidad entonces ¿qué gráfica obtengo aquí? ¿qué gráfica obtengo? ¿eh? a ver este cuate se empezaba a mover para allá cuando yo lo volteo entonces este güey se empieza a mover para acá pero se va a mover con velocidad uno para allá cuando yo ya empiezo a ver la variación del tiempo voy a suponer que el tiempo también se mueve aquí a velocidad uno para allá entonces el tiempo se mueve y al mismo tiempo este se mueve una recta inclinada muy bien ¿con qué pendiente? uno muy bien ya con eso me pongo contento va a ser esta ¿sí o no? ¿sí o no? pero esa es la gráfica pues aquí tienen que imaginarse que el tiempo va transcurriendo y para cada instante de tiempo este güey se iba moviendo sobre este entonces para cada instante de tiempo tienes una posición que le corresponde a su instante de tiempo ¿sí o no? oigan pero si yo me hubiera agarrado no este punto sino uno tantito a la derecha cuando la recta yo la volteo supónse que me agarre este ¿cuál es la gráfica del movimiento que le corresponde a este punto? bueno este punto igual se iría moviendo con una velocidad uno para allá ¿cuál es su gráfica? oigan tiene que ser una gráfica a ver fíjense vamos a empezar a conectar ¿cómo son las rectas tangentes aquí? ¿qué pendiente tienen? todas las rectas tienen la misma pendiente que la recta y es pendiente uno ¿sí o no? esa pendiente va a ser el tamaño de este ¿estamos? entonces cuando yo me tomo un punto tantito más para allá la gráfica va a tener que ser algo cuyas rectas tangentes también sean uno siempre pues entonces ¿quién tiene que ser a fuercitas? pues una recta paralela a la otra no le queda de otra porque si tú la pones así diferente en algunos lados la pendiente se haría más grande y eso no corresponde con el hecho que todos los vectores de velocidad son los mismos ¿están de acuerdo? ¿va? ¿sí o no? ahora si me agarro uno más abajo ¿cuál sería la gráfica del movimiento que sigue? ¿el? sería negativo ¿quién? o sea si la posición aquí es negativa pero yo te estoy preguntando por la gráfica del movimiento acuérdate que a ver estos tres se van moviendo chin aquí necesito así se van moviendo así pero ahí el tiempo está implícito si tú haces la gráfica entonces estos se irían moviendo así entonces la gráfica tendría que ser esta una recta paralela ¿va? bueno bueno ahora pongan atención si yo les digo cómo iba fluyendo el agua en la recta ya se lo habían imaginado aquí estos es como si tuvieras una mano con una infinidad de dedos y esto se va moviendo hacia allá va fluyendo el agua hacia arriba sus gráficas serían todo el conjunto todas las rectas paralelas así ¿vale? entonces desde las clases pasadas cuando yo les pintaba todo el conjunto de rectas paralelas bueno podían ser interpretadas como las gráficas de todas las soluciones al flujo ¿cuáles serían todas las soluciones al flujo? a ver ustedes ya estaban habituados a ver fluir las cosas así una solución es pon el dedo aquí y ahí va pero otras soluciones pon el dedo tantito acá y ahí van dos soluciones pero pon tres y ahí van tres y cuatro ahora ¿cuáles son todas las soluciones? pues imagínate que todas las moléculas de agua van fluyendo para allá y ahí se van moviendo están fluyendo son todas las soluciones van pintando cada quien su curva si haces las gráficas ahí están tienes una gráfica para cada punto aquí ¿si o no? bueno una solución la puedes ver como la curva que va recorriendo pero ahí el tiempo está implícito y la puedes ver como su gráfica y aquí el tiempo está implícito ¿cómo recupero el movimiento real? si yo tengo la gráfica aquí va el tiempo moviéndose aquí se va moviendo este puntito imagínate que alumbras hacia acá y este punto va a generar una sombra y la sombra es el movimiento real en el mundo donde se iba moviendo el líquido ¿me entendieron? ¿si? ¿si o no? bueno ahora ¿qué otras cosas vimos intuitivamente que ahora quiero que me contesten? ¿qué pasaba si este vector lo hacía del doble de tamaño? ¿qué pasa hacia el lado del doble de tamaño? ¿eh? ¿quién se inclina? la gráfica entonces aquí va a ser más rápido y entonces aquí el tiempo fíjate cuando el tiempo iba de aquí a acá en el campo que tenía el vector original yo iba de aquí a acá pero si ahora pinto un vector del doble de tamaño entonces en el tiempo que voy de aquí a acá tuve que haber recorrido el doble entonces estas se tienen que inclinar entonces esto se inclina así y ahora tengo una familia de rectas paralelas así y si yo lo hago de la mitad de tamaño ¿sale? si lo hago así ¿eh? ¿eh? serían más horizontales entonces fíjate cuando yo camino de aquí a acá en lugar de ir de aquí hasta acá voy a la mitad entonces aquí esto se hace más horizontal ahora vense cuenta de algo por muy poquito horizontal que sea esto se empieza a mover conforme se mueve el tiempo cuando yo proyecto acá esto sube muy despacio si quieres pero todo esto empieza a subir excepto si hago esta flecha si la hago cero si la hago cero esto pongan atención se vuelve así y cuando tú prendes la linterna la sombra pues aquí tienes estas rectas así la sombra te queda aquí pero como las rectas son horizontales aquí se mueve el tiempo aquí te vas moviendo acá y la sombra se va a quedar quieta eso equivale a que esto no avanza y cuando acá empieza a hacerse negativo esto se hace así entonces ahora cuando vas para allá vas a ir así y la sombra hace que esto avance así ¿si o no? bueno ahí tienen un ejemplo de que los movimientos rectilíneos uniformes de los cuales hicimos sus gráficas me pueden dar lugar a una ecuación diferencial y esas ecuaciones diferenciales a ver ya nada más para acabar si yo los pinto aquí serían unos campos en donde yo tengo que ir pintando estos vectores velocidad del mismo tamaño a lo largo de toda la recta ¿sale? un vector velocidad para cada punto de la recta y las soluciones son pues imagínate que esto es un líquido y todo va fluyendo hacia allá con la misma velocidad ¿eh? el tiempo está implícito a ver ¿cómo es la receta para sacar del tiempo explícito al implícito? agárrate un punto cualquiera por ejemplo este aquí tú te vas moviendo así vas a suponer que el tiempo va a velocidad unitaria entonces aquí tú tienes este de tamaño 1 ¿de qué tamaño es este? ya lo habíamos hecho tú dibujas un triángulo este tiene tamaño 1 ¿sale? ¿este qué tamaño tiene? depende de cómo sean las rectas pero es la pendiente de la recta pero la pendiente de la recta era la derivada y la derivada era la velocidad o sea este de aquí acá es el tamaño de estos que estoy pintando entonces cuando tú dices oye pero a ver ahí que pediste ¿dónde está el tiempo? ah mira el tiempo está aquí implícito si tú dibujas tu triángulo este siempre va a ser 1 y tú pones este aquí y entonces te determina la pendiente y entonces ahí haces la conexión de lo implícito donde aquí no ves el tiempo con lo explícito donde sí ves el tiempo y con este triángulo sabes cuál es la pendiente como este siempre tiene el lado 1 la pendiente es la longitud de esta que es la velocidad en el campo ¿si me entendieron? o sea que si yo pinto el campo generado por este serían de tamaño 1 si pinto el campo generado por las gráficas que tenían pendiente 2 las flechas serían de tamaño 2 si pinto el campo generado por las gráficas que tenían pendiente 1 medio entonces aquí este tendría que ser de 1 medio ¿va? ¿sale? a ver esta es una clase donde se tienen que dejar llevar no quieran entender al 100% todo lo que voy a decir pero por eso ahí le pueden poner luego play ¿sale? pero es una buena pregunta o sea yo por eso siempre estaba haciendo hincapié a ver supóngase que el tiempo va a velocidad 1 y entonces incluso cuando construíamos la gráfica de la tangente la hacíamos con un triángulo que tenía este lado y la tangente de teta era justo este pedazo pero justo esa tangente es la pendiente de una recta que es la derivada entonces este vector es la encarnación de la pendiente de esta recta y es la encarnación de la velocidad ya donde se va a dar el movimiento nomás que el movimiento acuérdate que se da acá bueno este ¿si más o menos? ¿puedo hacer un intento? a ver voy a hacer un intento pero los veo así como cuando los ponen a entrenar ya sea a correr o a nadar así que llegan a la orilla y bueno yo no soy entrenador pero imagínense y ven acá y y entonces bueno a ver descansen tantito y luego otras diez vueltas ¿no? entonces estoy así descansen tantito ¿podremos hacer lo mismo que hicimos aquí? para el flujo en el plano ¿no? a chinga que hicimos a ver denme chance de hacer trampa yo les dije pongan esta recta así ¿vale? ahora tráiganse el pizarrón con la recta ¿va? entonces fíjense nada más que dejen denme chance de poner este plano aquí un poquito más para acá aquí está la recta entonces este plano le van a hacer así pum y aquí está la recta amarilla donde ya hicieron esto y le entendieron está la recta pero ahora este plano del pizarrón queda así ¿sí o no? y entonces la recta vecina esta la de aquí arriba cuando yo le hago así tengo mi recta amarilla que ya tenía dominada y la vecina de arriba pues en lugar de quedar aquí queda acá y este plano sería como una pared aquí para la recta vecina yo tendría otra pared acá ¿sí o no? pero entonces estas rectas que me dan en el plano que ya domino van a tener unas gemelas en el plano de acá entonces voy a tener unas rectas así bueno pues si pongo otra recta aquí pues lo mismo y otra recta acá pues lo mismo entonces cuando yo hago esto voy a tener muchas paredes así y en cada pared voy a tener unas rectas así pero ya si me imagino eso pues imagínate que voy barriendo a ver estas paredes que estoy diciendo voy pasando así y voy a tener en cada pared sus rectas así o sea tendría el espacio de tres dimensiones lleno de un chingo de rectas que van así ¿vale? ahora si yo hago el vector más grande o más chico esas rectas se hacen más empinadas o menos empinadas ahora fíjense que pasa cuando la pendiente se hace cero que quiere decir cuando esto se hace cero fíjense ¡boom! se hacen así y entonces quedan puras líneas hacia allá y cuando ustedes obtienen la sombra quiere decir que en el plano no hay movimiento aquí el movimiento donde se va a dar la cosa va a ser este el plano donde traigo acá y ahora tengo que proyectar hacia acá ¿si lo ven? y ya nada más lo único que quiero que ya que lo tengo así ahora yo puedo girar esta dirección ¿por qué? porque este lo hago así y traigo este es mi dirección pero si yo hago esto la discusión es exactamente la misma ¿sale? que si la tengo así ¿qué pasaría? a ver lo que tienen que hacer es en este plano cuando yo giro así estas gráficas ahora estarían es como si girara la puerta a ver imagínense que traigo esta puerta para acá ¿sale? y entonces es como si girara la puerta y va a estar esta recta y gira tantito y entonces ahora las rectas van a estar en estos planos este bueno les presento el análogo a lo que hicimos para los flujos en el plano y entonces aquí está un poco más difícil pero todo se puede imaginar si me agarraron la onda a ver voy a agarrar nomás para que me entiendan eso del giro como yo voy a dibujar las gráficas la dirección del tiempo siempre la tengo que tener y lo que hago es la dirección del vector velocidad la giro entonces cuando la giro el plano este plano en lugar de quedar así va a quedar así y estas gráficas van a quedar así y la pendiente se va a hacer así dentro de este plano y cuando es cero se hace así y cuando es negativa se hace así ahora dense cuenta que no importa cual sea el plano cuando lo hago cero siempre voy a obtener ¿han comprado espagueti? es como si fuera un pinche espagueti así a la de acá para allá y para allá y cada punto tiene su espagueti para allá ¿va? ¿si o no? bueno ¿qué es una solución a la ecuación diferencial? la pueden ver ya de dos maneras una con el movimiento aquí y la otra con su gráfica ¿vale? bueno ya que a ver me hace falta hacer algo para que acaben de entender el flujo con esta nueva óptica este lo hice así miren pum y lo puse aquí ¿vale? ahora voy a manejar una idea primero aquí y luego acá primera idea yo puedo poner mi espacio aquí y un segundo después vuelvo a poner esta recta aquí y los espaguetis los voy a imaginar como estos y entonces fíjate que este cuate se mueve por su espagueti y queda aquí cuando yo proyecto acá podría decir este punto se movió acá pero moverte por el espagueti trae toda la información si yo me olvido de esto el efecto de ir de aquí para acá es hacer una traslación así ya habíamos visto eso de las traslaciones en la recta ¿sale? bueno si yo hago esta misma idea traigo el plano aquí y luego agarro un plano un segundo después entonces aquí voy a tener unos espaguetis que conectan el plano en cero y el plano en uno y van hacia arriba así y si me olvido de todo lo de en medio el efecto de ir del tiempo cero al uno es trasladar el plano hacia arriba ¿sí me entendieron? ¿sí o no? bueno pueden imaginarse una ecuación diferencial así tienen un plano inicialmente y tienen una familia de espaguetis y después de un paso tienen que ir siguiendo los espaguetis y ven a donde quedan y entonces se olvidan de lo del medio y se movió de aquí a acá de cierta manera por ejemplo vamos a ver si me están entendiendo esto es un plano que se está moviendo es el ventilador y entonces a ver traen este cuate aquí pum está el plano y le ponen pausa y un segundo después todos los puntos del plano rotaron por ejemplo 90 grados entonces está esto aquí y un segundo después esto está así pero si se van en la película rotando poquito a poco tendrían que hacer así ¿va? ¿qué curva seguirían los espaguetis? ahora si dejas al espagueti seguir como eso va girando el espagueti haría esto o sea los espaguetis de la ecuación diferencial de esa es agárrate los espaguetis es como un pelón ¿se acuerdan del juego del pelón que le hacen así y salen las del tamarindo? si pero hay que tener cuidado porque lo que tendrías que garantizar es que saldría volando de la manera este a ver es que a ver hay que tener cuidado con que le contestamos ahorita a la compañera porque a ver por ejemplo si agarran un pedazo de mecate y le hacen así y de repente lo sueltan va a salir volando pero va a salir volando no describiendo estas curvas cerradas que son las que están ahí dándole vueltas entonces cuando dices bueno que salga volando nada más habría que decir bueno si que salga volando pero que siga girando ¿un poco uno de las helices de los espectadores? si de hecho esa es una hélice y entonces a ver pero fíjense desde la sala les dije para que sea un pedazo de plano pues no lo no lo veas como hélice porque la hélice no es un plano sino es un pedacito de hoja y otro pedacito de hoja entonces imagínate que lo que está girando es como un disco de los de acetato de antes entonces imagínate que tú el campo ya no sería ninguno de estos ahorita vemos como sería pero tú tienes tu plano inicial y le pones play y entonces imagínate que es un disco acetato que gira pero imagínate que es infinito entonces si tú agarras un punto del acetato cuando empieza a correr el tiempo se va a mover en una espiral entonces dependiendo de cuál sea la velocidad te acuerdas que había de 33 o de 45 revoluciones quiere decir que en un cierto intervalo de tiempo da una vuelta entonces los espaguetis que curvas van a seguir pues imagínense una escalera de caracol y ven que está el barandal lo ponen así y es como si fuera el barandal para allá ¿sale? a ver pero ahí viene a ver por eso las ecuaciones diferenciales no están tan sencillas a ver si les está costando trabajo imaginarse un barandal mejor imagínense que yo les digo a ver tienen el plano acá y cada punto tendrías que ver cuál es su distancia y va a estar su espagueti en una escalera de caracol respectiva a ver pero ya ustedes como tienen un procesador choncho tienen los espaguetis así entonces imagínense que los empiezan a empujar hay un espagueti que es especial que es el que corresponde al punto que no se mueve que no rota ese espagueti va a ir así ¿vale? es más yo les ayudo agárrense el plano a ver lo voy a pintar aquí a ver voy a pintar ahora un plano así y lo que les quiero decir es que ahora agarren un círculo este es el punto especial y en ese círculo les va a quedar un cilindro y los espaguetis van a ir moviéndose en ese cilindro y agarras un círculo más grande y los espaguetis en ese círculo se enredan en el cilindro entonces cuando haces esto aquí tienes el plano acá es como si centras el que se va derecho imagínense que ponen unos vasos que son así infinitos como un vaso de cierto tamaño y luego lo hacen más grande y luego más grande entonces todos los puntos que están ahí empiezan a hacer así bueno ¿si me entienden? bueno ahora esperense ya para que quede a ver ya con este ejemplo y si quieren dejamos descansar a la ardilla tantito este ejemplo lo pinté la vez pasada este plano lo hago de nuevo el plano del pizarrón este punto ¿qué velocidad tiene? cero ¿vale? ahora si yo me alejo a una distancia uno este punto ¿qué velocidad tiene? si está girando ¿eh? bueno depende de la velocidad de giro pero bueno suponte que lo haces de tamaño uno pero tendría que ir para acá porque va girando ahora este punto ¿para dónde va su velocidad si va girando? este este ahora fíjense si yo me voy a la mitad de tamaño ¿cuál es la velocidad si va girando? o sea estaba aquí a uno me dijeron uno si me voy a un medio ¿eh? grita si va a seguir rotando pero el chiste es este mira aquí estoy a distancia uno si me voy a la distancia un medio también vas a rotar pero la flecha que tengo que pintar aquí ¿cómo es de tamaño respecto de esta? eso de la mitad de tamaño eso era lo que quería oír y acá un medio y acá un medio y acá un medio o sea les estoy pintando el campo es el análogo a ver todas las flechas que pusimos al principio iban todas hacia allá y ahora lo que estoy pintando si quieren lo pinto de amarillo que fue el color que empezamos a usar son estas flechas ¿sale? ¿están de acuerdo? ahora fíjate uno uno un medio un medio si yo pintara la curva que va uniendo todas las puntas de las flechas les quedaría como la recta de pendiente uno que era la que yo dibujaba el otro día ¿si lo ven? y aquí también ¿si lo ven? nada más ahí para calibrar si me voy a la distancia dos ¿de qué tamaño sería la flecha? más grande es así como cuando jugabas ahí ¿si se acuerdan que luego jugaban ahí en algo que daba vueltas y si no te acercabas al centro salías pues si sales porque esto se tiene que ir haciendo más grande ¿vale? bueno ya y entonces si me voy más para allá más grande bueno ahí está el campo ahí está la ecuación diferencial ¿cómo son las soluciones? miren las soluciones son ya saben ¿no? ponen una una pizquita de polvo en un acetato y pues se pone a dar vueltas ¿no? entonces ¿si o no? ¿están de acuerdo? ¿si o no? ahora si ponen el eje del tiempo aquí a ver pongan atención porque aquí yo traía el pizarrón a las de acá y los espaguetis iban para allá y ahora ya puse el pizarrón ¿cómo es? entonces ahora los espaguetis van para allá ¿va? este es el vaso infinito que les decía y entonces por ejemplo esta camina el tiempo para acá y al mismo tiempo vas rotando entonces es como si agarraran el cilindro y trajeras una escalera que se va enredando así ¿una qué? ¿una qué? ándale si más o menos si también tienen forma de espiral nada más que aquí la espiral es muy simétrica es como la cuerda de un tornillo bueno de un tornillo largo ¿qué quiere decir? que recorres el mismo tramo en el tiempo para dar una vuelta así eso es lo que quiere decir que las revoluciones por minuto sean constantes y de hecho aquí se vuelve a dar toda la discusión que vimos de movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento rectilíneo uniforme le corresponde una curva que es como una hélice de la cuerda de un tornillo pero ahora imagínense que tienen algo que va girando a distinta velocidad de giro como un motor cuando se suben al camión o al microbus y empieza a avanzar el motor va girando a distintas revoluciones por minuto y entonces ¿qué va a pasar si tú haces la gráfica de esas revoluciones que cuando va empezando necesitas unos instantes muy largos y da una vuelta pero cuando empieza a acelerar ya la segunda vuelta y la tercera y entonces ya va concentrándose entonces hay el análogo en estos movimientos de giro que tengan rapidez angular este arbitraria y no constante la constante sería como los discos este hasta los compactos ¿no? o los discos duros ya ves que cuando compran un disco duro tiene un letrero que dice 5400 revoluciones por minuto o si es más rápido 7200 eso lo que querría decir es que en un son 5200 ¿se acuerdan la unidad? son revoluciones por minuto bueno entonces agarras un minuto y un disco hizo así 5400 veces y el otro en ese mismo 7200 7200 entonces es una espiral está más concentrada que la otra eso implica que es más rápida la rotación ¿sale? y ahora ya que andan en eso desde aquí se ve si esta velocidad la hace es muy grande esto se empina mucho y eso quiere decir que tú avanzas esto y aquí te moviste muchísimo y estas como que tienden a tener una pendiente muy elevada y cuando se hace a ver suponte que se hace infinito se para aquí en estos ejemplos que estamos viendo va a ser algo análogo y por ejemplo en esto que va girando es que el enredamiento tú tienes el minuto y le vas metiendo cada vez más y más y más y más y más vueltas y entonces este bueno es como que se va concentrando la ¿vale? ¿manera? ajá sí pero o sea en un resorte se contrae el resorte ya no se puede comprimir por el tamaño el ancho del resorte pero como en matemáticas la hebra del resorte es cero ahí puedes así son los matemáticos este puedes decir en un minuto tengo un millón de vueltas ¿no? y no choca pero en el resorte sí porque tienes un ancho del resorte ¿sí? bueno pues entonces aquí hay otro ejemplo por cierto ya que estamos en estas con este ejemplo se siente muy bien que es que una ecuación diferencial sea una ecuación diferencial ordinaria la chinga que es eso que el campo que les doy a ver aquí yo tengo el tiempo supónganse que voy a detener esto un segundo después y le toman una foto cada uno de los puntos se iba moviendo y les dibuja otro campo si el campo que tú dibujas al principio es el mismo que el campo un segundo después quiere decir que se mantuvo constante el campo y tú puedes decir bueno quiero que sea el mismo campo al principio un segundo después y todos los segundos intermedios y todos los segundos para allá quiere decir que el campo no dependa del tiempo eso quiere decir que la ecuación diferencial no depende del tiempo se llaman ordinarias autónomas ¿va? bueno en fin ¿qué quiere decir que esto si dependiera del tiempo? que sería como en lugar de tener eso así girando a una rapidez angular fija que fuera imagínense han destapado un motor o han visto videos de un motor que el motor tiene un volante que es una pieza muy pesada que da vueltas bueno ese volante si agarras un punto de ese volante y lo pones a girar describiría esta hélice bueno la diferencia que se mueva así como ese es que la hélice es como la cuerda de un tornillo pero en un coche vas a ir aumentando disminuyendo esa velocidad eso quiere decir que cuando la hélice se concentra estas flechas tuvieron que haber crecido si tú tomas la foto en ese momento el campo en esta rebanada no es el mismo que este ¿eh? ajá cuando cae la ropa el niño tiene que está escrito ahí los ves ¿no? ah bueno también si o sea el chiste es que cambia la velocidad de giro ¿va? pero entonces a lo que quiero que vean es que cuando va más tendido va girando más rápido si tú le tomas una foto en ese instante de tiempo te queda el campo en ese instante de tiempo va a ser como este pero con las flechas más grandes o sea estos se van moviendo en círculos pero con las flechas más grandes es que es el análogo a estos campos en donde ibas fluyendo para allá pero en lugar de con esta con esta y recorrerías las mismas rectas aquí recorrerías las mismas curvas pero más rápido ¿si? bueno pues ahí hay algunos ejemplos espero que les haya gustado de ecuaciones diferenciales oigan y todo lo que estuvimos discutiendo de hacer las aproximaciones o sea que era eso ¿se acuerdan que tú tenías aquí esta era la gráfica o sea lo que pasa es que esta es muy fácil esta es la gráfica de la distancia y luego había la gráfica de la velocidad ¿sale? por cierto las velocidades de estas son constantes ¿sale? ahora cuando ya tenías una gráfica de la velocidad más complicada la idea era en cada instante de tiempo tú supones que la velocidad es constante entonces la gráfica te iba a quedar así tantito y luego en otro instante después tomabas otra velocidad y a lo mejor se hacía así y entonces ibas a tener algo así acuérdense la que hicimos era una parábola y se iba haciendo así como la la parábola bizarra ¿si lo ven? bueno en esto de las ecuaciones diferenciales pueden hacer lo mismo nada más que a cada uno de estos movimientos por ejemplo si estuvieras en el plano si te vas con un movimiento de velocidad constante entonces tendrías esta familia de rectas que se mueven así tantito pum de aquí a acá y luego cambias con otra y luego con otra bueno y luego haces eso en instantes de tiempo más pequeños y entonces traes espaguetis que son como de estos y al final esos espaguetis se van a pegar a curvas que ya no son necesariamente así como estas bueno es la misma idea no más que ahora a lo bestia con un chingo de espaguetis sí más o menos por ejemplo si tú quisieras hacer con espaguetis esto que va girando pues tendrías que agarrar o sea sería como un hélice bizarra o sea a ver si me entienden a ver qué sería eso del hélice bizarra de aquí a acá te mueves hasta acá y luego de aquí a acá tendrías que tomar ahora una con una velocidad así o así por ejemplo o sea dependiendo del instante de tiempo que dejes pasar y entonces te quedaría como una especie de polígono a lo mejor entonces tendrías como un hélice toda bizarra pero si le metes más y más es como los programas de la computadora que pues así son de hecho ¿no? si los han usado algún programa para hacer dibujos tridimensionales ya le metes muchos números de lados y se ve una hélice pero si le pones menos se ven así los tuc 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 ¿sí? ¿sí? bueno a ver ahora sí me siento contento de que al menos este una ecuación diferencial les dan muchas velocidades ¿vale? por cierto en algún momento hay que hacer unas grafiquitas porque esto si puede venir ya las hemos hecho exponencial ¿vale? la exponencial también la pueden motivar como una solución a una ecuación diferencial muy especial eso lo hacemos en otro día ¿sale? y es otra manera de introducir eso luego lo hacemos falta un poco de cónicas y así bueno ¿tienen alguna duda hasta aquí? y si no podemos pasar a ver si traían algún ahorita el compañero al principio me dijo de un ejercicio si alguien trajera otro pero bueno antes de eso ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿dudas? ¿dudas? bueno yo les voy a dar una duda para que la piensen oigan ¿será que vivimos en un plano? ¿o será que vivimos en la recta? bueno a ver vivimos en una esfera en la superficie de una esfera entonces toda esta idea de que las cosas se mueven por ejemplo aquí en el pizarrón se complica un poco pero para irte al mundo real por ejemplo esta idea de que tienes el agüita aquí en el pizarrón pues tú te podrías imaginar imagínate el agua de la superficie del mar si toda la tierra fuera mar ¿qué sería una ecuación que te describa cómo se mueve el agua ahí? pues tendrías que pintar el vectorcito velocidad en cada punto de una esfera muy grandota ¿sale? ahora el clima si quisieras ver cómo imagínate que el clima o sea es que el aire es como un fluido de cierta manera no tiene las mismas propiedades que los líquidos pero podrías imaginarte que no hay mucha diferencia por lo menos para decir que cada puntito de aire lleva una velocidad y entonces ahí tendrías otra vez algo de esto de hecho o sea esto está difícil para decir pero si alguien les diera el conjunto de todas las flechas que representan la velocidad de los puntos del la atmósfera a ver vamos a suponer que la atmósfera es una esfera llegas a la superficie vamos a suponer que esto es no hay montañas para que no se o sea no más hay llegas al nivel del mar y hay agua o tierra y ya después supónganse que hay aire entonces el aire le das una cierta altura 10 kilómetros por ejemplo entonces sería como una especie de huevo kinder tienes una esfera llena llegas hasta acá todo lo de adentro no te importa y después le das 10 kilómetros y lo que tienes es como el huevo kinder entre dos esferas bueno que es un campo vectorial que describe el comportamiento de la atmósfera pues a cada punto del aire ahí le tienes que dar una flechita ¿sale? ahora ponle play a la película pues ahí se va moviendo el aire entonces si tú tuvieras la suficiente información en los puntos en donde suceda esto podrían ser peligrosos por ejemplo porque así son los puntos donde hay huracanes ¿no? bueno si tuvieras a ver esta es la diferencia entre las matemáticas y la realidad si tuvieras alguien que te fuera aventando la información de todos los puntitos tú podrías aplicar la misma idea de que a ver particulita de aire déjate ir siguiendo la regla de las velocidades bueno ese problema es dificilísimo no hay una ecuación diferencial ¿qué sería una ecuación diferencial? que alguien llegara con una regla matemática y te dijera mira esta regla matemática se la voy a echar a los puntos de la atmósfera y le pongo play y así se va a comportar la atmósfera ¿qué creen? que no hay ¿y saben qué es lo peor? que imagínate que alguien llega con un costal de flechas y alguien llega con otro imagínate que son súper parecidos bueno a la atmósfera le pasa algo que si tú varías un tantito la velocidad que es como la medida si tú le varías tantito después de un cierto tiempo el comportamiento de la atmósfera puede ser radicalmente diferente eso tiene que ver no sé si lo hayan oído que si una mariposa letea que es así una diferencia en la velocidad del aire o que puede alterar tantito la velocidad de los puntos imaginarios del aire los distorsiona y eso puede hacer que a la larga la dinámica de la atmósfera sea muy diferente bueno entonces a ver nada más es cosa de que ustedes abran la imaginación y empiecen a ver ecuaciones diferenciales en todos lados pero en el comportamiento de la atmósfera te podrías imaginar en cada instante de tiempo la velocidad de la partículita del aire bueno matemáticamente sería el punto del aire en fin entonces por ejemplo ahí tendrías algo o sea imagínate que tienes ahí si han visto cuando está el sol que se ven ahí ciertas partículas moviéndose bueno ahí sería la ¿sale? bueno ahora estamos suponiendo que esto se ve y se puede describir así así en escalas grandes se puede describir así en escalas no tan grandes luego esto ya no se vale lo que les estoy diciendo ¿han oído hablar del movimiento browniano? browniano o sea es que hay ciertas partículas que se mueven así medio a lo raro bueno estamos suponiendo que el aire se mueve bonito ¿va? es que cuando tú alumbras y ves ciertas partículitas luego se mueven así medio bueno estamos suponiendo que se puede mover bien es que esos movimientos ya no se pueden describir así con esto ¿vale? pero bueno en un huracán pues sí como que sí se ve como de hecho las fotos se ven ¿no? bueno a ver ¿cuál es el chiste de las ecuaciones diferenciales? que hay muchas cosas en la vida que si llegas tú a ver suponte que eres biólogo médico llegas así oye me di cuenta que este fenómeno obedece este conjunto de flechitas mira y de repente le pongo play y lo que yo digo que va a hacer es lo que hace la realidad premio nobel ¿sale? o sea en algunos casos en serio ¿eh? este a veces es ¿qué pasa? que a veces no es tan fácil darle a veces no le no no como en la atmósfera no se puede llegar y decir este es el conjunto de flechitas por ejemplo en el movimiento del sistema solar hay el análogo a esto de un conjunto de flechitas nada más que bueno ahí se requeriría más tiempo o sea cuando les ponen la fórmula de la gravitación universal ahí en el fondo hay una ecuación diferencial en el espacio de tres dimensiones pero es de segundo orden y habría como algo análogo estos espaguetis pero un espacio más grande y la trayectoria que seguiría el espagueti cuando lo proyectas al espacio de tres dimensiones podría ser la órbita de uno de los planetas por ejemplo vale bueno entonces mi duda para ustedes era que no se queden solo en el plano o en la recta esta idea de echar las flechitas las pueden echar a cosas ya que se curven o en fin y bueno ahí salieron otras discusiones y ya no les meto más dudas hasta aquí esto de acá ¿tienen alguna duda ustedes? bueno ya y en lo que queda si alguien trae algún ejercicio lo podemos ver si ya no quieren saber nada por el día de hoy también estamos cerca del tiempo final así es que nada más por la vez traen algún ejercicio y si no ya le apagamos ahorita cuando se queden ya leo